Buenas tardes a todos, Miguel Ángel, al presidente Miguel Ángel y a cada uno de los regidores. Siendo las 13.51 horas del día 7 de octubre del 2024, se da inicio a la sesión número 1 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Doy lista de los asistentes. Jairo Elías González González, Claudia Guadalupe Franco González, Patricia Villalobos Navarro, presente. Habiendo corum, doy lectura al orden del día. Primer punto, registro de asistencia y declaración de corum. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tres, mensaje tres, instalación de la Comisión Edilicia del Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, a cargo del presidente municipal, Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Bienvenida por parte de la ciudadana Patricia Villalobos Navarro, presidente de la Comisión. Quinto, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la Comisión que nos ocupa. Sexto, presentación ante los integrantes de la Comisión Edilicia, Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, del encargado de la Dirección de Desarrollo Humano y Programas Sociales del DIP, Tepatitlán e Institución de la Juventud. Punto número siete, puntos varios. Punto número ocho, clausura. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Por unanimidad, se pasa al siguiente punto. Pasamos al tercero mensaje de la instalación de Comisión Edilicia del Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, a cargo del presidente municipal, Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Muchas gracias, Pati. Regidor, regidores, buenas tardes a todos. Agradecerles su participación en esta comisión y desearles éxitos en todos los trabajos que aquí se vean. Que sean en beneficio de todos los ciudadanos de Tepatitlán. Decirles que estamos al pendiente para cualquier duda que surja, en lo que podamos apoyar. Con mucho gusto estamos al pendiente para apoyarlos a todos. Pati, desearte éxito al frente de esta comisión. Sé de tu trabajo durante muchos años como ciudadana que has participado en diferentes asociaciones, siempre tratando de hacer el bien para los demás, desinteresadamente me consta y lo he visto. Desearte éxito en esta comisión. Sé que tienes relación con muchas asociaciones. Dentro de esta comisión estarás en contacto prácticamente con casi todas las asociaciones de Tepatitlán que realizan un bien en pro de la sociedad y vas a poder ahora desde el gobierno municipal, desde el ayuntamiento, poderlos apoyar un poquito más según las posibilidades. Estamos para apoyarte, desearte mucho éxito, Pati, y a todos los regidores. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias por su mensaje, señor presidente. Estamos a sus órdenes. Gracias. Pasamos al punto número cuatro. Bienvenida por parte de la ciudadana Patricia Villalobos, presidente de esta comisión. Para mí es un orgullo presidir esta comisión. Es un proceso de ampliación de las opciones y capacidades de las personas que se concentran en una mejora de la esperanza de vida, la salud, la educación y accesos a recursos necesarios para un nivel de vida digno. También podemos potencializar nuestras capacidades y crecer como personas humanamente. Nuestro objetivo es aprender a crecer dignamente en sostenibilidad ambiental, seguridad y en los derechos humanos. Obtendremos herramientas útiles para ayudar a otros individuos y mejorar la calidad de vida. Esta comisión ayuda con la crianza de los hijos, la protección de los jóvenes, la lucha contra el abuso infantil y el cuidado de niños con capacidades diferentes. La vida es un reto increíble de asimilar día a día para mejorar como persona y sensibilizarte como uno mismo. He aprendido que cuando amas tu trabajo aprendes a servir. Gracias a todos los regidores que me acompañarán en esta administración tan llena de servicio. Habrá puertas que se cierren, pero nuestro compromiso es abrir las ventanas. Muchas gracias. Pasamos al punto número 5. Propongo como secretario relator de esta comisión a la regidora Miriam Lozano Limón. Si están de acuerdo, favor de levantar su mano. Gracias por unanimidad. Se pasa al siguiente punto. Presentación ante los integrantes de la Comisión Edilicia, Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana del Encargado de la Dirección del Desarrollo Humano y Programas Sociales, DIPTE, Patitlán e Instituto de la Juventud. Por favor de pasar, Petit. Compañeros, por favor de presentarse. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Bertelena Espinosa Martínez. Soy la directora de DIPTE, Patitlán. Bueno, Pati, pues creo que tú y yo vamos a trabajar muchísimo de la mano. DIP es la institución también que le aporta mucho a este tipo de, por ejemplo, asistencia social. De hecho, tenemos un programa que se llama así. Entonces, para mí es un gusto saber que vamos a seguir participando, como lo hice con la regidora anterior. Y pues ahí estamos para lo que se ofrezca y enhorabuena por tu comisión. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Hugo Gutiérrez Padilla. Yo trabajo en el ITEC como promotor operativo. Y de igual manera estamos dispuestos a trabajar con todos ustedes en temas de educación y en apoyo a los jóvenes en psicología, temas de salud mental y emocional. Gracias. Buenas tardes. Con su permiso, presidente, presidenta de la comisión, regidores presentes. Mi nombre es Ernesto Miguel Ángel Navarro Coronado, director de Desarrollo Humano y Programas Sociales. Regidora, presidente, felicitarla y agradecerle también la invitación a instalar esta tan noble comisión como la es de Desarrollo Social. Comentarle que tiene un gran reto. Sé que podrá con esto, con más. Y junto con todo este equipazo de regidores que están comprometidos con temas sociales, sé que haremos un buen equipo. Pedirle de antemano estar muy cercano hacia estas dependencias, ya que son de las dependencias donde con poco recurso y mucho trabajo en materia de persona podemos lograr muchas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pido a los regidores que se presenten, por favor. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lupita Reynoso. Pues yo pues estoy dispuesta para que la participación ciudadana siga siendo el eje central en la toma de decisiones del gobierno municipal. Que, como ya lo mencionaban anteriormente, el tema de existencia social, pues seamos una mano amiga para las asociaciones civiles, ya que las asociaciones civiles existen con el gobierno, sin el gobierno y a pesar del gobierno. ¿Verdad? Y que nosotros seamos, no seamos a pesar del gobierno, sino que seamos esa mano amiga, que digan este gobierno nos apoya y este gobierno está para sumar en los esfuerzos que realizan las asociaciones civiles. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Jairo González. Primero quiero decirles que cuentan con nosotros como regidores de Movimiento Ciudadano, de la fracción y con un servidor también, porque como dijo el director de Desarrollo Humano, Ernesto, hay que trabajar muy cerca. Tuve la oportunidad de ser director en su momento de Desarrollo Humano. Y hay muchos temas que se trabajaron. Y me hizo mucho sentido, regidora, presidente de la comisión, lo que usted comentó, cuando se te cierra una puerta, tienes que encontrar las ventanas y abrirlas. Eso hicimos en su momento en la dirección, al grado que fue el gobierno del estado de Jalisco quien apoyó al municipio con dos millones de pesos para desarrollar mecanismos de participación ciudadana a través del presupuesto participativo. Y aquí está también la directora de DIF, que no me va a dejar mentir, hoy DIF tiene un nido de lluvia a través del cual se ahorran muchos litros de agua potable y se reutiliza el agua de la lluvia. También las delegaciones, Banco de Alimentos, etcétera, cuando se trabaja con presupuesto participativo y se utilizan bien los mecanismos de participación ciudadana, se pueden hacer muchas cosas. También, TEPA, hay un tema pendiente y que yo anuncio desde un momento, desde este momento que quisiera retomar, estaré muy al pendiente como regidor, que es la brigada TEPA sanamente, puesto que se dejó equipada con un vehículo, con ocho consultorios de psicología, en las delegaciones, en las comunidades, para que TEPA tenga atención, las y los ciudadanos tengan atención a servicios de psicología, porque para eso fue diseñado y para eso se le invirtió por parte del gobierno municipal un millón de pesos y por parte del gobierno del estado otro millón de pesos para tener una brigada. Y eso fue a través de participación ciudadana. Esta comisión es de enorme relevancia y, segundo, también lo que dijo el director, presidenta, regidora Patti, es un gran reto, pero es una comisión muy bonita, es un tema fundamental en la gobernanza, porque actualmente no podemos entender la gobernanza sin escuchar al ciudadano. Y no solo sin escucharlo, sino dar un siguiente paso más, sin llevar a la acción, sin llevar a la realidad sus deseos, sus derechos más sentidos y fundamentales, como lo son también sus derechos humanos, a través de la participación ciudadana. Y pues están esos temas que se sembró la semilla junto con el gobierno del estado y hay que hacerla germinar, hay que hacerlo crecer, porque TEPA se merece ser escuchado. Las y los ciudadanos de TEPA se merecen ser tomados en cuenta. Y hago una convocatoria, no solo esta comisión, le dirige a todo el gobierno municipal a que seamos factores de escuchar a la ciudadanía, porque creo que es uno de los grandes temas pendientes. Como fracción del gobierno ciudadano estaremos pendientes de ese tema y como regidor en particular de igual manera. Y decirles por último a los directores del Instituto de la Juventud, del Municipal, del Desarrollo Humano, cuentan al 100% con nosotros y no se diga la Comisión Alicia, Pati, tú sabes que cuentas con nosotros. Hay mucho que hacer en el tema de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Mónica Gredano, pues ya nos conocemos. Y sé el gran trabajo que han realizado ustedes. Y pues a seguir así, ¿no? Y de hecho, pues cada vez mejoramos. Y estamos con ustedes para cualquier cosa. O sea, seguir trabajando juntos. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. La regidora Claudia Franco. Cuenten con mi total apoyo y respaldo en todos los proyectos que en esta comisión Pati va a encabezar, pero que va a tener ahora sí que una mano amiga de parte de nosotros para empujarlos y sumar juntos por el bien de TEPA. Muchas gracias. Hola, buenos días. Miriam Gonzalo Limón. En verdad estamos a sus órdenes para apoyarlos en todos los proyectos que día a día realizan y pues siempre estar de la mano junto con ustedes. Gracias. Tania Gómez. Y para reiterarles pues nuestro apoyo y lo que necesiten, ya estamos para ayudarlos. Gracias. Pues muchísimas gracias. La primera sesión de la Comisión Edilicia a las 14.05 horas del día 7 de octubre del 2024. Gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes.